Amanecer, en yentos en el barrio de Corofea, de la torta del gol Su pique llenando de gloria, llenando de gloria, hoy Luminoso, encandida como el sol No hay congredar y al amanecer, tiene chiste de campeón Hoy ofrendo mi cantor, para amanecer mi corazón Así para subir hasta el sol, por la ruta gloriosa Al que de tal, en tu amanecer, insignia del ciclo y monetar Maestro de la lucha, por la ruta marco Un día, toda la barriada es el campeón Amanecer, sos el campeón Amanecer, sos el campeón